Alevrijes de Oaxaca viajó este jueves al Estado de México para encarar la jornada 10 de la Liga de Ascenso Bancomer MX en contra de Potros UAM. El equipo de Mario García Coballes enfrentará a un viejo conocido de la segunda división, un equipo rocoso, que cuando no tiene la pelota, entra dudo y la quiere acomodar el lugar. Cabe recordar que Mario ya perdió una final en contra de este equipo. Potros es dirigido por Omar Ramírez y el momento se encuentra en la quinta posición de la tabla general. En la ofensiva y defensiva, Alevrijes se encuentra como la cuarta ofensiva y la segunda mejor defensiva, mientras Potros en la onceava ofensiva y la sexta defensiva. El hombre gol de los oaxaqueños es Óscar Lacerpiente Fernández y el juvenil Diego Castellanos, Potros UAM, ha anotado con su delantero, Monsís Hipólito, en cuatro ocasiones. El partido se jugará este viernes en punto de las 19 horas en el Estadio Alberto Chivo Córdoba. Alevrijes buscará mantener el liderato de la tabla. Para MDM Deportes, Jair Toledo. Producido por Omar Ramírez